Música Con nuestra red de corresponsales, vámonos para el oriente del departamento, al municipio de Marinilla, donde se denuncia un nuevo caso de matoneo. Allí se encuentra nuestro corresponsal Daniel Villegas para entregarnos todos los detalles. Daniel, buenos días. Adelante. Buenos días. En los últimos días en el municipio de Marinilla se registró un caso de matoneo. Una familiar de la menor nos contó lo sucedido y aseguró que la víctima quedó con graves consecuencias psicológicas. El caso se presentó cuando tres menores de edad, entre los 14 y 15 años, se llevaron a la víctima de 10 años de edad hasta este sector, a las afueras de Marinilla. En el sitio la atacaron física y verbalmente. Además amenazaron con lanzarla por este barranco. Agresiones físicas y ya es como un intento de homicidio decirle te vamos a tirar por un barranco. Eso ya son palabras mayores, es una cosa muy grave. En el lugar de los hechos también hacían presencia otros menores de edad, pero según informó la menor a su familia, ellos no la agredieron. Los familiares de la víctima ya pusieron el caso en conocimiento de la familia de una de las agresoras. Hablé con la mamá de una de ellas, la señora me pareció muy correcta, muy centrada, me apoyó a mí, inclusive ella misma me dio el nombre y los apellidos de la hija y me dijo, y si necesita ayuda en la demanda, tranquila que yo la ayudo. La menor agredida no presentó heridas de consideración. Ella quedó muy mal, ella por ejemplo no duerme bien, toda la noche se la pasa sobresaltada, se duerme muy tarde, le da miedo ir a la cocina sola, no quiere volver al colegio porque dice que no quiere, porque le da miedo. Uno ve esto en televisión, en noticias y uno se queda aterrado porque cree que a uno nunca le va a tocar. Ahora que me está tocando a mí, me parece horrible, me parece que a las autoridades deberían, como no sé, como hacer programas, dejarse de preocupar tanto por otras cosas. Por su parte la comisaria de familia aseguró que con las provocadoras se va a comenzar con un proceso de conciliación. La idea es que vengan las menores acompañadas de sus respectivos representantes legales, porque ellos van a estar presentes en la conciliación que se va a realizar. La madre de la víctima retiró a la menor de edad de la institución educativa donde estudiaba, al igual que a dos hermanos de la víctima. Desde Marinilla, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.